En segundo lugar, nos acompaña Juan Carlos Preciado. Él es profesor de la escuela, es un segundo ingeniero. Afortunadamente, no todos los que nos dedicamos a la calidad somos ingenieros, a pesar de que creáis que es un campo específicamente vuestro. Ni Milagros ni yo somos ingenieras y muchos de vosotros seguramente tampoco. Pero Juan Carlos es ingeniero, es profesor de la escuela politécnica de la Universidad de Extremadura en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Telemáticos. En su campo de investigación, forman parte de un grupo de investigación de ingeniería del software KERCUS y tiene una amplia trayectoria en todo lo que tiene que ver con ingeniería web e inteligencia artificial en aprendizaje automático, analítica, predictiva. Bueno, y como con Alberto, que le hagáis un Google y que busquéis lo que os interesa. Muy bien, muchísimas gracias, Belén. Muchísimas gracias también, Anika, por darnos la oportunidad de sentirnos partícipes hoy de aquí, después de un proceso bastante intenso en los últimos años. Voy a seguir una presentación porque me gustaría contar muchas cosas porque ha sido un proceso que me he vivido muy intenso, muy poco tiempo y me gustaría transmitir todas esas vivencias. Aquí en la presentación tenéis una dirección de correo electrónico también. Luego, si queréis ponerme un correo electrónico, también estaremos encantados de atenderos por correo, de quedar con vosotros o de responder a vuestras preguntas. No quiero que se me pase nada y por eso vamos a seguir esta pequeña presentación. La Universidad de Extremadura es la única universidad pública que tenemos en Extremadura y es una universidad que tiene cuatro espacios de campus en cuatro ciudades, aproximadamente la mitad de la tabla de universidades en cuanto al número de estudiantes de España. Estamos en torno a los cerca de los 24.000 estudiantes aproximadamente y algo más de 1.500 profesores. Como hemos visto en las anteriores mesas, ya cómo surge Docentia y cómo surge el programa Audit en el año 2007, nosotros ya en el año 2007-2008 nos incorporamos firmando los convenios a la participación en estos dos programas y no me voy a tener mucho en esta historia hasta el momento casi presente, donde nosotros identificamos que a través de la evaluación de Docentia podríamos dar soporte a los programas que en Audit se pedían en las directrices 1.3.2 y 1.3.4, precisamente para la evaluación y asegurar los mecanismos de evaluación de ese profesorado. También lo incluimos desde el principio como un proceso estratégico dentro del mapa de procesos de la Universidad de Extremadura como proceso de evaluación del personal docente e investigador. Eso a grandes rasgos ha sido una forma parecida con alguna peculiaridad en cuanto a la Universidad de Extremadura, pero muy parecida como se ha contado en las meses anteriores. Pero quiero centrarme en los últimos tres años aproximadamente, que es cuando el equipo del Vicerrectorado de Calidad nos hicimos cargo de la materia de calidad, porque el Vicerrectorado de Calidad no existía. Yo le sugería al rector que en lugar de llamarlo Vicerrectorado de Calidad, lo llamara Parque de Bomberos de Calidad, porque era la situación que vivíamos en esa época. Y desde entonces, desde ese 2014, final de 2014, 2015, hasta la actualidad, pues hemos vivido esos tres años y algo de forma muy intensa que os comentaba hace un momentito. Hemos vivido también la acreditación de más de 100 títulos en dos años y poco, gracias principalmente, y luego voy a hacer hincapié en este apartado, a la sistematización y a la automatización. En aquella época, cuando llegábamos, nos encontrábamos en muy poco tiempo, inminentemente, con una niebla tremenda y con la necesidad de acreditar más de 100 títulos. Y nosotros, además, veníamos con el ímpetu de conseguir varios sellos de audit, de también certificar el programa de docencia y, por supuesto, de varios sellos internacionales en Euroinf, porque no había más. Entonces, nosotros dijimos que, y quizás también por la deformación profesional, dijimos que era necesario, fundamental, y no podríamos haberlo hecho de otra forma, si no sistematizábamos y, por supuesto, automatizábamos. Que os voy a contar de la cantidad de información, de evidencias, de papeles, de actores que intervienen en todo este escenario a la vez, y hay que hacerlo todo de una forma muy sincronizada, y para eso necesitábamos automatizarlo. En aquella época todo era basado en mano de obra personal, en hora hombre, se contaba prácticamente así, y nosotros era algo inabordable si no lo sistematizábamos, lo poníamos en un panel para poder tomar decisiones con semáforos, con avisos, y que avisara a cada uno de los actores que interviene a los diferentes niveles de todo este proceso. Y ahí, en ese año 2015, iniciamos el proceso de renovación de las acreditaciones con Acredita, y nos metimos también en los sellos internacionales con Acredita Plus, en Docencia y en Audit. De forma particular, en el programa Docencia nosotros trabajamos en cinco modalidades de evaluación, que son estas que he incluido, para los complementos en cuanto a labores docentes y labores de investigación, para profesores noveles, la evaluación obligatoria, evidentemente, la opción de llegar a la excelencia docente, y también para la mención de trayectoria docente. Voy a pasar rápidamente por cada una de ellas. Bueno, en la evaluación obligatoria, claro, todo el mundo tenemos que pasar por esa evaluación obligatoria, en estos cuatro niveles, que son los que establecemos, destacado bueno, favorable y desfavorable, y además, también diferenciando en función de si el profesor está a tiempo completo o está a tiempo parcial, para llegar a ese nivel de los cuatro niveles que tenemos. Y también, donde influye de forma muy importante la valoración de la satisfacción del estudiante, y también voy a hablar dentro de un momento de ese apartado. En la evaluación obligatoria, me gustaría destacar pequeños puntitos, porque al principio, nosotros ya hemos pasado el informe de seguimiento, el tercero, del programa Docentia, y claro, siempre se nos decía, sirve mucho de forma positiva, pero nunca sirve de forma negativa, no influye de forma negativa, o sea, discrimina siempre positivamente, pero le hace un flaco favor a los que siempre discrimina positivamente, porque no hace nada negativamente. El nivel destacado permite a los profesores tomar ese valor de destacado como uno de los valores en la prelación que establece las promociones. El nivel favorable también, si no es destacado, es tan favorable, también influye para las promociones, pero además, incluso, si tienes favorable, ya hacemos una recomendación para seguir un programa de mejora a los profesores que obtienen el nivel favorable. Pero lo que me gustaría resaltar es qué ocurre en el nivel desfavorable, y es una situación restrictiva, en la que el profesor, su prioridad pasa a ser la de, en cuanto pueda, posicionarse de nuevo en uno de los niveles desfavorables, bueno, destacados. Por eso, no se le permite dirigir cursos de posgrado, solicitar becas Erasmus, estancias en el extranjero, o ese tipo de situaciones, no participar, por ejemplo, en las pruebas de acceso a la universidad. Incluso, también la imposibilidad, y esto es algo que consideramos natural, imposibilidad de pertenecer a las comisiones de calidad de las titulaciones, y la valoración negativa en asignación de proyectos, becas y similares. Y también no tiene prioridad a la hora de elegir docencia, porque entra dentro de un programa de, digamos, de tutorización por parte del departamento, porque, evidentemente, si ha obtenido dos veces consecutivamente el programa docente, aún desfavorable, necesita, precisamente, esa tutorización. En el programa de excelencia, es decir, a partir de las evaluaciones que son destacados, puede optarse al nivel de excelencia, con unas puntuaciones que sean en cuanto... En la encuesta de los estudiantes se tienen más de dos encuestas, si se tienen más de ocho puntos, y con el resto de baremos se tienen más de ochenta y cinco puntos, se puede optar a la excelencia docente. Y aquí hemos introducido, sobre el máximo de diez, que cubren las cinco áreas de conocimiento, sobre el máximo de diez sellos, menciones excelentes que hacemos, hemos introducido el accésis de excelencia. Es decir, a todos los que a partir del once y hasta el último que consigue superar ese nivel, porque es bastante exigente el nivel de excelencia, pero no está entre los diez primeros, le damos un pequeño reconocimiento que es nada más que un accésis de excelencia. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, al estar restringido a los campos de conocimiento, pues es muy difícil optar a ello, si tenemos personas que tres años consecutivos han podido conseguir el accésis de excelencia. Y al menos es un mínimo acicate para, no se premia, pero sí para reconocer a las personas que evidentemente han llegado a superar ese umbral, que es muy exigente. Soy informático, pero no funciona. Luego también utilizamos el programa de docencia para la evaluación de los complementos retributivos del nivel de la Junta de Extremadura, de la Comunidad Autónoma, para la labor docente, y también lo utilizamos, aunque no directamente por docencia, para la labor investigadora. ¿Cómo se hace la evaluación del programa? ¿Y cómo se genera el expediente de evaluación? Bien, hemos, y además he iniciado la intervención diciendo que hemos sistematizado y automatizado, y es casi una obsesión automatizar cuanto más mejor. No invertir en cosas que se pueden hacer de forma automática y sí invertir en cosas que nos permitan dar un recorrido más hacia adelante en el programa. Se genera un autoinforme de forma electrónica con todas las evidencias que la universidad dispone de esa persona. Se genera de forma automática. Y el evaluado, el interesado, rellena ese informe en las cinco dimensiones que tiene el programa de docencia, complementando pues lo que no aparezca de forma automática con las evidencias que se tiene en ese autoinforme. Si no aparece de forma automática porque haya ido a un congreso de docencia o haya ido a algo muy relevante que no aparece de forma automática, tiene la opción también de incluir algún justificante de mérito que no aparezca de forma automática en el autoinforme. También hemos desarrollado un sistema que es el que alimenta ese autoinforme que lo hemos denominado UTCEN. Viene a partir de la Unidad Técnica de Evaluación de la Calidad. Y quien alimenta esa información son las unidades de responsable de datos. Departamentos, centros, servicios, vicerrestaurados, en el que se incluye POD, clases, las encuestas de satisfacción, etc. Toda la información de la que disponemos se incluye directamente ahí. Y eso también nos ha permitido que, por ejemplo, esas mismas unidades puedan ser consumidores de esa información. Es decir, si tenemos que dar de alta todos los trabajos de fin de grado que una persona ha dirigido o en la que ha participado como tribunal y se quiere recuperar toda esa información, pues igual que sea de entrada, también sea de salida y de consumición para ese informe académico. Luego también incluimos esas tasas de rendimiento, notas medias de satisfacción del estudiante, etc. El objetivo que tenemos este año, 2018, es cero papel. De hecho, este año vamos a poner en marcha un programa piloto para que las encuestas de satisfacción del estudiante también sean con una aplicación móvil. Esto ha sido bastante complicado porque hemos sido muy exigentes en los requisitos que hemos impuesto a esa aplicación para que se midiera que la gente que responde, los estudiantes que responden, son los que están exactamente en el aula y durante un periodo, una ventanita que se abre y solamente autenticando por el profesor que va a hacer la evaluación en ese momento. De esa forma, para nosotros era casi una obsesión que no pudiera responder nadie que no estuviera en el aula o a alguien que incluso pudiera ser que no asistiera nunca a clase. Y esto también lo hemos hecho en Acredita y en Audit. Además de en Docentia, automatizar. Nos ha permitido reducir mucho los tiempos, pero sobre todo reducir los esfuerzos. Y además, ordenar, simplificar y facilitar el trabajo de todas las comisiones y de todos los que hemos participado en este proceso. No hemos tenido que vivir el proceso, lo voy a decir en sentido positivo, pero con una intervención, mucha intervención de todas las comisiones de calidad y todas las comisiones que intervienen en todo este proceso. Una intervención muy positiva, muy animando, animando a todos los participantes de todo este procedimiento. Cuando nos planteábamos que vinieran a acreditarnos tantísimos títulos con el volumen de evidencias, de información que conlleva el propio Acredita, cuando nos planteábamos que vinieran a acreditar los diferentes centros que hemos pasado por Audit, pues no nos planteábamos que a cada centro se lo encontraran de una forma diferente, sino que trabajamos muchísimo, de forma muy intensa, en una homogenización de lo que ANECA se iba a encontrar cuando viniera a nuestros centros. Que si va al centro A, se encontraran el mismo método, sistema, proceso, repositorio y forma de trabajar que en el centro B, que en el centro C, y así sucesivamente. Y eso ha conllevado también una evangelización de todas las comisiones en las que hemos tenido que implicarles, convencerles y que interioricen todo este proceso. Bueno, las comisiones y también el resto del equipo, el equipo de canal o directivo de cada uno de los centros. También hemos trabajado mucho en datos abiertos y en transparencia. En la web de la Universidad de Extremadura podéis encontrar todos los datos que tenemos, los indicadores que los tenemos públicos, además trabajamos intensamente en transparencia para conocer los resultados de formación de cada titulación, incluso los de la propia institución, en el proceso académico, en la demanda universitaria, en la satisfacción de los estudiantes, en el resultado, y así sucesivamente. Hemos trabajado para consensuar la última versión del programa de docencia. Hemos trabajado mucho con toda la comisión coordinadora de evaluación de la docencia, que está compuesta por estudiantes, por agentes sociales, PAS, sindicatos, etcétera, profesores. Y ha sido una labor de muchas reuniones, muy larga, pero muy productiva, en la que en la última versión se aprobó por unanimidad el último formato de evaluación y de qué se va a evaluar en docencia. Y además, con la sensación y necesidad interiorizada de que el programa tiene que evaluar cosas actuales, de forma dinámica. Hace cinco años o siete años no nos planteábamos el evaluar de forma positiva en docencia, como ejemplo, el desarrollar contenidos formativos en inglés y ahora es necesario para discriminar quién sí lo hace. O, por ejemplo, incluir formaciones de contenidos digitales en formato MOOCs o en formato PUCs o ese tipo de situaciones. Y la negociación, el consenso y el apoyo de todo ese grupo ha sido fundamental. Uno de los logros que nosotros consideramos como de los logros más valorados es, principalmente en docencia, pero también ya en audit, es de sentirlo como asumido, como asimilado, en un contexto de normalidad en el que es habitual desarrollar las evaluaciones en docencia y es habitual trabajar en las evaluaciones de audit. Y además, también de normalidad, que se acepten las consecuencias. Las positivas eran más fáciles de aceptar, pero las negativas eran más difíciles de aceptar y ya son normales. Hemos trabajado en el programa, hemos modificado el programa y además hemos seguido aplicando el programa. Como una de las cuestiones que más influían en el programa docencia era la encuesta de satisfacción de los estudiantes con la docencia que recibían, desarrollamos un grupo de trabajo en el que incluimos estudiantes porque era necesario que los estudiantes pudieran participar y tuvieran voz y voto en cómo ellos van a evaluar la actividad docente que ellos recibían. Y elaboramos un grupo de trabajo en el que incluimos personal de administración, profesores, personal del vicerectorado, estudiantes y trabajamos en un borrador que pusimos en marcha, funcionó bastante bien, de esa encuesta y además hemos desarrollado dos estudios psicométricos para evaluar que realmente la encuesta sirva para lo que queremos que sirva. Hicimos dos informes y en el segundo, el primero pintó muy bien y en el segundo ya directamente confirmamos que realmente con unas encuestas del segundo semestre del curso 16-17 y con una muestra inicial de la que luego limpiamos y realmente finalmente encontramos más de 26.000, casi 27.000 casos válidos, podemos determinar que estadísticamente es un instrumento de medida útil, relevante y necesario, que nos sirve para precisamente seguir trabajando en ese programa como una herramienta útil. ¿Y en qué situación nos encontramos hoy? En una situación de mucha quemazo, mucho cansancio, en la que no me queda más que agradecer con todas mis opciones que tenga a mi equipo de calidad del vicerectorado, a la dirección de la oficina de calidad, a toda la oficina de calidad, a la unidad técnica de evaluación y por supuesto a todos los centros que han trabajado intensamente y que se lo han creído y que han participado con nosotros y gracias a ello estamos en esa situación. Esta situación es que a día de hoy ya hemos recibido el informe de seguimiento, el tercero de docencia y vamos a hacer la solicitud del certificado en breve, en la que nos encontramos con nueve centros donde ya tenemos el audit con implantación y vamos a solicitar dos más para este año 2018. Nosotros los audit, esta es una de las cosas que me hubiera gustado contar con más detenimiento, los hemos preparado desarrollando grupos internos de auditoría, es decir, todos los centros que vamos a mandar a la evaluación externa de audit han pasado previamente por una preparación del proceso y además por una auditoría interna que ha sido muy fuerte, muy exigente. Esa auditoría interna ha permitido entrenar, entrenar a todo el sistema porque ha sido prácticamente como un ensayo final antes de que viniera el panel de ANECA, el de auditoría. Y ha funcionado muy bien. Lo que hemos hecho ha sido formar diferentes auditores en los que los de un centro o de diferentes centros han ido a otro centro a evaluar de los que evidentemente no son ellos parte y ha funcionado muy bien con unos informes de auditoría que son muy útiles y han sido una herramienta muy potente para mejorar de cara al entrenamiento y de cara a la avenida de ANECA. Y también, precisamente con sus nueve centros, queremos solicitar la acreditación institucional a día de hoy. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video